¡Aplausos! 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 ¿Por qué nos ha de batir? La cosa más déjate Al Señor, yo sin ser Maldiré, cante usted Con usted que yo bailaré Hacemos cuenta la historia Que el abuelo juve yo Que tomó por buena gloria El ser un bebedor Que no quiso consentir Una profa más que así Y no sabía verla rondo Obrero yo moriré Ese, ese, ese Que fue mi abuelo un bebedor De gran mojado, gran hijo Que fue mi abuelo un bebedor Donde está costado tanto el sol Como llegamos a esta casa a bailar Todito a los negros vamos a bailar Y a bailar y a cantar En los días del carnaval Y a bailar y a cantar En los días del carnaval Más fuerte el aplauso ¡Bien! No andas, no andas Oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito, nos estamos transportando Hermosamente Vengan por favor Vamos a dar paso Al equipo técnico Porque tenemos un grupo musical Hermoso Que va a interpretar Bellas Bandidas Totalmente en vivo Así es de que vamos a A preparar aquí el escenario Hoy en día Yo mientras tanto Les conecto Las presentaciones De los grandes Hola Chiapas ¿Je te va a comentar? Estoy aquí, hermano ¿Qué? ¿Allí me está dando? ¿Dónde está? ¿Y cómo te vas a comer? ¿Cómo te vas a comer? ¿Qué? ¿Para dónde empezó la toma? ¡No! 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 ¡No!